Entonces partimos, queridos míos, buenas tardes, buenas noches, estoy muy emocionada porque esta es la última sesión, no es que esté contenta de que sea la última sesión, estoy emocionadísima porque tuvimos varias sesiones en este seminario internacional de lo que se está haciendo en Hispanoamérica, lo que están haciendo los colegas filólogos, lingüistas, en torno a la lengua española y más. Y me encanta que haya coincidido el cierre de este seminario con la presencia de Diego Ventibeña. ¿Y por qué? Porque Diego Ventibeña, y hoy lo vamos a conversar, voy a hablar de tu clase, porque esta va a ser tu clase, Diego. Lo que va a hablar de su clase también da cuenta de lo que es Diego en sí, que a mí en lo personal me interesa mucho, porque va más allá de lo que se entiende por un quehacer en lingüística, o va más allá de lo que se entiende por un quehacer en filología. Yo siempre comento, Diego, y esto lo conversamos también con, qué sé yo, con amigos en común, que el caso tuyo de alguna manera toca la idea humanista en general. La idea humanista que está lamentablemente prácticamente en extinción, pero mientras haya Diego haciendo lo que hacen, de alguna manera la idea es sacar a flote ese quehacer, un quehacer que une una serie de actividades que van desde lo filosófico, lo literario, lo teórico, lo teórico-literario, lo folclórico, lo lingüístico, lo glotopolítico, yo digo, y no quiero exagerar, que va por esa línea de los sabios que de alguna manera fundaron el quehacer cultural en Hispanoamérica. Entonces lo presento, yo sé que muchos de ustedes ya o lo conocen o lo han leído, es investigador de CONICET, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad 3 de Febrero, es fundador del Observatorio de Glotopolítica y también miembro del grupo editor del Anuario de Glotopolítica. También forma parte de la cátedra que, relativamente nueva, bueno el tiempo vuela, pero es nueva, la Cátedra Libre de Estudios Filológicos Latinoamericanos Pedro Enrique Jureña y también forma parte del proyecto TransArt, Archives in Transition, Collective Memories and Subaltern Uses, que es financiado con fondos de la Unión Europea. Es decir, estamos acá con una serie de líneas ahí, variopintas. Entonces cuando yo estaba organizando este seminario y pensé en colaboradores, en amigos, en colegas que trabajaran con la lengua española en Hispanoamérica, ¿cómo no invitarlo? Entonces claro, cada uno me fue diciendo, bueno voy a hablar de tal cosa, voy a hablar de tal cosa, Diego me propuso un título, pero estamos hablando de febrero, enero, febrero, por una filología americana, debates argentinos, y luego en la conversación Diego me fue comentando, bueno también podemos generar más un diálogo, una conversación que realmente una clase propiamente tal. Entonces vamos a ir viendo, Diego, entonces la idea es dividir, ¿no? Dividir este espacio en donde Diego nos va a hablar de su quehacer, que para mí es clave. Para que sepas, Diego, acá hay muchísimos hispanistas del mundo, hay muchos profesores de Marruecos, de Italia, de España, hay muchos hispanistas de Brasil, hay muchos profesores de Hispanoamérica, y cómo no, están mis estudiantes del curso de posgrado de Historia del Español de América. Entonces, te dejo a ti la palabra, en primer momento, para que de alguna manera te presentes, hables, me enviaste un PowerPoint, si quieres te lo comparto, o lo quieres compartir tú si hubiera algún problema. Sí, si querés compartirlo me haces un favor, porque siempre es más fácil, si no tengo que estar concentrándome en el PowerPoint y en lo que digo, y tal vez te voy indicando que muestres algunas de las imágenes. No, no me molesta para nada, lo voy a compartir entonces. Acá está. Ahí está. Bueno. Listo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, te agradezco profundamente, Soledad, la invitación. Bueno, yo con el trabajo tuyo, con el trabajo de varios colegas chilenos, pero sobre todo con el trabajo de dos personas, siento, y el grupo del que formo parte siente mucha afinidad, y esas personas son Soledad y también Darío Rojas, ¿no? Que participa activamente de los debates y de las intervenciones que quedan recubiertas bajo ese concepto tan amplio de lo político, de lo que voy a hablar un poquito en esta primera parte, sobre todo. Les agradezco también a todas, a todas las personas que están presentes, que están escuchando, que, bueno, que le dedican un tiempo a la escucha de estas cuestiones, o a lo que pueda llegar a decir. Los saludo, bueno, desde Buenos Aires, que es el lugar donde yo me formé, y el lugar donde vivo, y el lugar donde trabajo, y que es un poco el centro de operaciones de mis actividades vitales y de mis actividades intelectuales. Como decía Soledad, íbamos pensando desde, ya desde principios de año, bueno, por dónde podría girar la charla, hacia qué ámbitos podría girar este encuentro. A mí me interesaba pensar este concepto de una filología americana, que es un concepto en el que ven, ven, vengo no yo solo, digamos, vengo yo y los grupos de los que formo parte venimos reflexionando y venimos retomando, es un concepto que tiene, me parece, mucha potencialidad, también mucha memoria, y mucha, en ese sentido, mucha riqueza epistemológica. Por eso el nombre de la charla, el nombre que pensamos para la charla tiene este carácter de proyección, no por una filología americana, digamos, pensar algunos aspectos de un espacio, básicamente de un espacio de reflexión, que podemos pensar como un espacio filológico, y ahí, bueno, la bajada también tiene que ver con debates argentinos, digamos, con Soledad también pensábamos en esta cuestión de cómo revisitábamos desde miradas contemporáneas los archivos, cómo revisitábamos los archivos que tienen que ver con ciertas disputas y ciertos debates, básicamente debates en torno a la lengua, en torno a los objetos lingüísticos, que involucran fuertemente otros objetos culturales, y centralmente para mí son de interés los objetos literarios, ¿no? En ese sentido, un poco lo planteaba Soledad, mis piernas, digamos, y mis ámbitos de trabajo y de investigación se mueven permanentemente en el diálogo entre entre lo lingüístico y literario, que yo no pienso como entidades absolutamente sin vidas. De hecho, una primera aproximación a la filología y a repensar una filología americana tiene que ver con una tradición donde la reflexión en torno a la cuestión de la lengua, y donde la reflexión en torno a determinados objetos culturales, objetos textuales, entre ellos los objetos literarios aparecen como absolutamente imbricadas, ¿no? Entonces, ahí hay una primera aproximación hacia el objeto de interés que aparece recubierto por la filología como término, y yo les decía antes por las memorias asociadas con ese término, con ese concepto de filología, ¿no? Del amor a la palabra, de esta disciplina de la escucha, de esta disciplina de la percepción del otro, de esta disciplina que pone el eje en determinados recorridos de lectura que implican una atención muy fuerte a la materialidad de los objetos, a la dimensión histórica, a la dimensión temporal asociada con los objetos, y también a la heterogeneidad constitutiva de los objetos que forman parte de mis intereses, no quiero hablar tanto en primera persona, no es tan interesante que sean mis intereses, sino que me parece que son intereses muy fuertes en determinados ámbitos que creo que muchos de ustedes, y seguramente Soledad, también comparten, ¿no? Entonces, Soledad me planteaba también, y me comentaba la cuestión de la autopercepción, o cómo los investigadores, o cómo los que estamos interesados en estas cuestiones, nos autopercibimos también en términos de construcción biográfica, en términos de una historia intelectual que pone la cuestión de la vida y de la biografía en un lugar importante. Eso a mí también me parece algo interesante, que estaba en el plan originario de Soledad, que me parece importante retomar, ¿no? Desde dónde pensamos, tiene que ver también con ciertas historias constitutivas nuestras desde el punto de vista de nuestra construcción, yo diría, como sujetos, y de nuestra autopercepción como sujetos, ¿no? Y en este punto, yo si tuviera que retomar algunos puntos importantes de mi historia, o que volvieran de mi historia, o que regresan fuertemente en mi historia, reconozco esa doble pertenencia todo el tiempo, esa doble pertenencia lingüístico-literaria, si ustedes quieren, ¿no? Y ahí yo reconozco básicamente dos ámbitos importantes de formación en mi vida intelectual, ¿no? En mi vida como investigador. Por un lado, mi formación cercana, y que le debe muchísimo, al trabajo muy sostenido, que en la Argentina viene haciendo desde hace mucho tiempo, Elvira Arnoux. En una de las diapositivas soledad está Elvira, no sé si la... Y Roberto, Bain. Un poquito más adelante, sí. Pasá un poquito, un poquito, un poquito, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Acá, ahí, ahí, antes. Antes, antes, antes. Esas son las... Decía, un aspecto importante tiene que ver con mi trabajo cercano con Elvira Arnoux. Elvira fue la directora de mi tesis doctoral, pero mucho antes de eso, yo formativamente estuve ligado con Elvira en mi trabajo como ascripto, cuando todavía yo era estudiante avanzado de grado, y, digamos, toda mi vida, y sobre todo mis comienzos como investigadores, estuvieron fuertemente ligados a las perspectivas de trabajo abiertas por Elvira en la Argentina desde los años 80, y que hoy tiene una llegada en ámbito de lengua española, y sobre todo en ámbito latinoamericano, muy potente y muy fuerte, ¿no? Ahí hay uno, un concepto que también vuelve junto con el concepto de filología, que es el concepto de lo gloto político, ¿no? Digamos, ese concepto de gloto política en el debate argentino fue introducido por Elvira Arnoux en los años 80, es un concepto que, como muchos de ustedes saben, viene de la reflexión del ámbito, básicamente de la sociolingüística en lengua francesa, básicamente es un concepto impulsado por Gespan y Marchelesio, Marchelesi, y lo que hace Elvira en los años 80, no es, y en su trabajo sostenido a partir de ese momento, no es únicamente introducir ese concepto y proponer una reflexión de las dimensiones políticas de los objetos lingüísticos, sino que al mismo tiempo, lo que hace es pensar cómo esa introducción del concepto de gloto política en América Latina implica una transformación muy fuerte de ese concepto, ¿no? Que tiene que ver con determinadas memorias y determinadas tradiciones y determinadas dimensiones temporales y dimensiones teóricas que en América Latina, en diferentes ámbitos de América Latina, ya se venían planteando. Entonces, ahí hay una cuestión en torno a... Ahí tienen una de las tantas definiciones que en algún momento Elvira Arnoux fue planteando del concepto de glotopolítica, en este caso está extraída de un ensayo junto con otro de quienes reconozco como mis maestros, que es Roberto Pein, que trabajó estrechamente con Elvira y trabaja estrechamente también con Elvira, pero más allá de esta definición concreta, me parece importante en el concepto de glotopolítica es la apertura de un campo, ¿no? Digamos, no es tanto un... o por lo menos desde mi perspectiva no es tanto una disciplina o no es estrictamente un ámbito de reflexión que forma parte de la lingüística como puede formar parte de la lingüística la sociolingüística o la etnolingüística o la dialogtología, etcétera, etcétera, sino que más bien es un campo donde la lingüística o la reflexión sobre objetos de lenguaje aparece permanentemente tensionada en relación con otras perspectivas, en relación con otras disciplinas, en relación con otras miradas, que no son tampoco estrictamente y exclusivamente de ámbito universitario y de ámbito, podríamos decir, académico, ¿no? Entonces ahí aparece lo glotopolítico como un concepto amplio, digamos, donde la cuestión fundamental es pensar la dimensión política de los objetos lingüísticos y en este punto define más bien un campo de dispersión y define más bien un campo de problemáticas que un ámbito disciplinar rígido lo que nos da, digamos, tenemos determinadas libertades en cuanto a las posibilidades de recorrido que hacemos de nuestros objetos, ¿no? Yo decía antes también que esto tiene que ver con determinadas memorias latinoamericanas asociadas con determinadas tradiciones, ¿no? Y ahí entra el segundo ámbito que yo reconozco como fuerte en mi formación que tiene que ver con los estudios literarios, ¿no? Digamos, que tiene que ver con una tradición que puede reconocer como punto de partida el trabajo seminal que en su momento hizo o fue planteando Amado Alonso no con las fundaciones pero sí con sus áreas de gestión entre 1927 y 1946 del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires voy a volver un poquito sobre esa cuestión con la formación de cuadros intelectuales y de cuadros académicos que Alonso propicia en esos años que involucra a personalidades de la filología no únicamente argentina sino también latinoamericana Ángel Rosenblatt o Ana María Barranechea o los hermanos Lida están absolutamente imbricados y ligados con la acción del Instituto de Filología en esos años es una línea que va a remitir al trabajo que posteriormente va a hacer Enrique Pezzoni que está fuertemente ligado con la figura de Ana María Barranechea que también va a ser ya en los años 50, 60, 70 va a ser un formador de formadores con un fuerte interés por la textualidad literaria fundamentalmente pero con muchos puntos de contacto con la reflexión sobre el lenguaje Pezzoni a quien yo no conocí personalmente quiero decir porque falleció poco tiempo antes de mi ingreso a la universidad a la carrera de grado no lo sabía que no sé personalmente Pezzoni había trabajado en su inicio en la cátedra de gramática de Ana María Barranechea pero trabajaba al mismo tiempo en la cátedra de introducción a los estudios literarios y va a ser el reimpulsor en los años 80 en la Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires o sea, paralelamente al trabajo que está haciendo Elvira Arnoux en el ámbito de los estudios sobre el discurso fundamentalmente o sea, en esos mismos años va a ser el que reimpulse en la Universidad Democrática el área de teoría literaria no, un poquito antes anda Soledad para el otro lado hasta una un poquito antes un poquito antes un poquito antes un poquito antes ahí no, un poquito después no la de Daniel Link bueno, con Daniel acá tienen un fragmento de un ensayo de sus culturas con Daniel yo también estoy fuertemente ligado no fue mi director de tesis digamos pero podría haber sido él también Daniel es el titular de la Cátedra de Literatura del siglo XX pero más allá de que es donde yo trabajo de hecho yo trabajo en el ámbito docente en la Universidad de Buenos Aires en el ámbito de esa cátedra pero además Daniel es el impulsor es el director del programa de estudios latinoamericanos en la Universidad de 3 de febrero otra universidad pública de la provincia de Buenos Aires una universidad más pequeña más joven más dinámica que nuestra paquidérmica pero querida al mismo tiempo Universidad de Buenos Aires donde yo también trabajo digamos yo también trabajo en la Universidad de 3 de febrero y para Daniel y para el grupo que Daniel impulsa y del que formo parte también esta cuestión de pensar objetos discursivos objetos lingüísticos y dinámicas ligadas con lo literario en relación con América Latina aparecen como problemáticas fundamentales fundamentales en este sentido la la apertura o ciertas aperturas epistemológicas ciertas aperturas de conocimiento ciertas aperturas de saber que tienen que ver con el impulso de la teoría son fuertemente fuertemente estimulantes para el trabajo el trabajo intelectual que yo vengo emprendiendo desde hace bastante tiempo yo acá retomé de Daniel un pequeño fragmento donde aparece la cuestión de América Latina en relación con el concepto un concepto que Daniel viene trabajando que es el concepto de lo nuevo mundano digamos en el sentido de pensar el nuevo mundo no en el sentido en el sentido del mundo descubierto obviamente no en el sentido de bueno acá hay un mundo que está siendo descubierto por otro sino más bien en relación con las aperturas hacia nuevos mundos que determinadas condiciones de producción de saberes en América Latina parecieran propiciar y parecieran impulsar entonces en este punto esas dos esas dos líneas formativas una línea formativa que tiene que ver con lo teórico lo teórico literario digamos la teoría literaria y esa línea formativa que tiene que ver con el análisis del discurso los estudios lingüísticos los estudios protopolíticos aparecen y confluyen básicamente porque hay una serie de problemáticas que son problemáticas que comparten esas problemáticas brevemente tienen que ver con pensar la heterogeneidad me parece que tienen que ver con pensar la heterogeneidad de los objetos discursivos o pensar la heterogeneidad de los objetos lingüísticos que nunca pueden ser nunca pueden ser agotados desde desde una única perspectiva epistémica cualquier objeto plantea una serie de preguntas una serie de interrogaciones que no pueden sino remitir a varias líneas de trabajo o a varias líneas de lectura o varias series interpretativas por otro lado pensar la cuestión de la subjetividad digamos hace poco nos pedían al grupo que impulsamos en anuario de glotopolítica del que voy a hablar un poquito también en esta primera parte de la charla nos pedían una definición sucinta digamos y muy pedagógica muy didáctica de ese concepto de la glotopolítica entonces nosotros pensábamos como ahí la cuestión de cómo se construyen las subjetividades desde el punto de vista discursivo desde el punto de vista lingüístico digamos cómo discurso y lenguaje aparecen como instancias de construcción de sus objetividades colectivas aparece como una pregunta política fundamental y como una pregunta política de primer orden de alguna manera en la serie de la teoría literaria en la serie glotopolítica aparece fuertemente la cuestión del sujeto el problema del sujeto o de la sujeta que ya sería problematizar ese concepto del sujeto aparece fuertemente reflexionada en la cuestión de la subjetividad entonces la heterogeneidad de los objetos la subjetividad o la la cuestión de la subjetividad la cuestión de la la no autonomía ni la glotopolítica ni la teoría literaria tal como a mí me interesan por lo menos o tal como aparecen en mis líneas formativas o en las líneas en las que me reconozco se reconocen como absolutamente autónomas o autosuficientes permanentemente están en diálogo con otros ámbitos con otros espacios y con otras con otras formas yo diría de la impureza teórica pero también de la impureza política la idea de que ciertas ideas como las de que el ámbito de la gramática y el ámbito de la política aparecen como entidades absolutamente disociadas son ideas contra las que estas concepciones operan estas concepciones lo que van a decir es no de ninguna manera permanentemente cuando se plantea un problema del orden lingüístico y del orden gramatical o del orden discursivo ahí ya simplemente la pregunta que se hace emerge la cuestión política desde el nombre que le damos a la disciplina desde el aparato teórico que usamos para pensar algún objeto que nos parezca absolutamente autónomo desde la lengua que usamos para pensarlo como metalengua como lengua objeto aparecen toda una serie de reflexiones y de problemáticas que son eminentemente políticas uno puede decir cuando uno dice gramática por el simple hecho de decir gramática y construir una memoria y remitir una memoria fuertemente histórica en relación con ese concepto aparece la serie política no como una serie externa o no como una serie secundaria no como una serie cultiva entonces la cuestión de la subjetividad la cuestión de la no autonomía aparecen como cuestiones teóricamente potentes y como cuestiones insuprimibles no únicamente potentes sino insuprimibles en el tipo de reflexión teórica que me interesa y en el tipo de reflexión lotopolítica digamos así que me interesa en este punto si podés Soledad pasar un poco a diapositivas anteriores bueno yo acá les traje o seleccioné pequeños fragmentos no los voy a leer porque sería un poco tedioso pero digo después en todo caso se pueden hacer circular donde la cuestión de lo filológico o el concepto de filología o ciertas uno podría pensar ciertas articulaciones del concepto de filología regresan en el debate contemporáneo en ámbito latinoamericano yo seleccioné en este sentido simplemente algunos fragmentos que dan cuenta de cómo hay un regreso de la filología digamos por lo menos en el ámbito argentino y creo que esto se comparte con otros ámbitos latinoamericanos el concepto de filología en relación con pensar ciertos objetos o ciertas problemáticas contemporáneas aparecía como un concepto no demasiado operativo había como una especie de digamos así como una especie de olvido de la filología del consumismo nosotros tenemos en la universidad de los aires la revista filología el instituto de filología pero no necesariamente las actividades del instituto o las publicaciones o los artículos que se alojaban no necesariamente tenían que ver con esa inscripción filológica en realidad habían heredado de alguna manera el nombre de ese momento fundador en los años 20 que tiene que ver con básicamente el trabajo como decía antes de Amado Alonso sin embargo la filología para pensarlo contemporáneo digamos no no la filología como un ámbito académico restricido y estricto también sino como la filología como un campo de reflexión y la filología como un campo de dispersión y en este punto comparten ese espíritu con la glotopolítica vuelven y regresan evidentemente en determinada reflexión contemporánea yo acá tomo un pequeño fragmento de Raúl Antelo Raúl que es muy querido y muy reconocido por muchos de nosotros y muchas de nosotros también como una figura importante como una figura formativa trabajó durante muchísimos años en Brasil aunque él es argentino pero realizó casi toda su carrera académica en Brasil ha venido repensando en los últimos años esta cuestión de la filología y ha planteado o acuñado un concepto que es el concepto de la arquifirología acá un pequeño fragmento el objeto de la arquifirología no es la representación sino la idea no repite el pasado sino que de él va al futuro la filología repite ese proceso y busca del futuro lo que falta del pasado por eso tomar la lectura no como algo natural o dado sino como un artificio o una escena que dispone los elementos en nuestra mesa de montaje nos plantea básicamente dos cosas el arreglo de una escena y la violencia del encuentro como en general lo que escribe Raúl este fragmento tiene mucho digamos es muy denso muy intenso y digamos hay mucha conceptualidad resumida pero me quedo con algunos conceptos que me resuenan arquifirología en donde la cuestión del archivo archivo en el sentido de esa mirada hacia aquello que ha sido archivado pero también archivo en relación con el arjé digamos archivo en relación con nombrar el comienzo las formas de comienzo pero también nombrar las formas ligadas con lo arpóntico o el poder digamos entonces el concepto de arquifirología es un concepto fuertemente político también pensado desde una perspectiva como la que aquí aparece imbricada pensar el objeto filológico en términos de archivo implica pensar también las formas de construcción de poder que atraviesan esos objetos y me interesa también la cuestión de lo que dice Raúl de la violencia del encuentro digamos la cuestión del conflicto la cuestión donde la lectura implica algún proceso donde algo del orden del conflicto de lo violento aparece también como un insuprimible y esta idea de la mesa de disección o la mesa de montaje pensar la lectura filológica en términos de un proceso de disección y un proceso de montaje de heterogeneidades me parece que es una forma en que la filología sigue siendo potente en el ámbito de la reflexión latinoamericana Soledad si podés pensar una 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 bueno ahí tenían en la anterior tenían la cuestión de pensar el mundo el anterior de Daniel pensar lo nuevo mundano pensar lo nuevo mundano esta esta y pensar la cuestión de las diferentes formas de vida y los diferentes mundos o mundillos que se abren en la reflexión sobre los objetos discursivos sobre los objetos lingüísticos también me parece algo fundamental habitamos diferentes mundos digamos habitamos poblamos diferentes mundos en términos de multiplicidad en términos de heterogeneidad en términos de formas de compatibilidad y de incompatibilidad de esos mundos no necesariamente la glotopolítica latinoamericana espeja a la glotopolítica francesa o la glotopolítica europea no necesariamente eso que pensamos como una filología americana es simplemente una forma de la filología europea o norteamericana lo que fuere aplicada a América Latina tanto la glotopolítica como la filología americana digamos son fuertemente críticas del concepto de aplicación y el concepto de la idea de retomar categorías teóricas para con esas categorías teóricas elaboradas en otro lado dar cuenta de latinoamericanos se trata de pensar desde los mismos procesos latinoamericanos ciertas series teóricas o ciertas o ciertas formas incluso se en función del tipo de objeto que se plantea por eso en la tradición de una filología americana para citar simplemente algunos ejemplos no únicamente está no sé el instituto de filología o el trabajo de Amado Alonso de los filólogos profesionales formados con Amado Alonso Raimundo Olida etcétera 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 sino que también está el modo en que operaron en América Latina otros sujetos que han planteado la cuestión filológica y la cuestión de las dimensiones históricas asociadas con los objetos discursivos o los objetos textuales pienso por ejemplo en una figura como Lezama Lima digamos Lezama Lima la expresión americana ya en el mismo título de expresión digamos ya en el hecho de pensar el concepto de expresión y de articularlo como expresión americana está planteando la serie expresiva digamos que remite a la tradición estilística y la tradición filológica Benedetto Croce la lingüística como ciencia de la expresión de Benedetto Croce y los trabajos de Fosler que obviamente Lezama cita cuando piensa en Sor Juan y Nes de la Cruz digamos hay toda una serie de impulsos teóricos que están funcionando pero que lo obligan a Lezama por el propio objeto que retoma a pensar en términos de categorías que son categorías producidas en esa reflexión ¿no? entonces ahí no hay aplicación de nada o sea no hay una mera aplicación de series teóricas sino que hay construcción conceptual ¿no? el pensamiento como construcción de conceptos el pensar como construir conceptos como proponer conceptos generar conceptos aparece como una serie importante si pasás una diapositiva más Soledad quería retomar otro texto otro texto de un contemporáneo nuestro latinoamericano en este caso muy joven Rafael Mondragón que es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México en un texto muy hermoso de Rafael que se llama El arte radical de la lectura ahí tienen reproducida la tapa cuya bajada es constelaciones de la filología constelaciones de la filología latinoamericana o sea ahí aparece también en este texto el sintagma filología latinoamericana donde ahí Rafael plantea varias cuestiones yo retomo una simplemente en este caso como gran parte de la filología del siglo XX se mueve por víctus institucionales complejos dice las autoras y autores que revisaremos en el presente libro porque es la parte de la introducción fueron fundamentales en la construcción de una disciplina y sus espacios institucionales sus carreras y planes de estudios sus historias manuales y libros de texto al mismo tiempo la mayoría de ellos fue profundamente crítica de esa visión hoy común que asume que la filología es un huerto cerrado un sabor autosuficiente que se justifica a sí mismo el tipo de figuras con las que trabaja Rafael que en muchos casos coinciden con figuras que trabajamos que trabajó Soledad que trabajé yo que trabajamos muchos otros implican una complejidad en términos de moverse en ámbitos institucionales diferentes adoptar y construir herramientas de saber diferentes y pensarse básicamente en términos como decía antes de una no autonomía digamos pensarse en términos de formas de articulación con lo cultural con lo social con lo político con lo que fuera si vas un poquito más adelante Soledad si me ayudas bueno acá no voy a leer todo esto simplemente acá me interesaba retomar todo un debate teórico ya no estrictamente latinoamericano digamos como también este concepto de filología vuelve en otro tipo de ámbitos nacionales en otras tradiciones académicas en otras tradiciones lingüísticas uno de quienes han pensado muy inteligentemente también muy poéticamente y muy intensamente es el crítico y filósofo también y crítico literario alemán Hamacher yo acá simplemente tomo esto la idea de cuando él piensa en una de sus tesis sobre la filología dice no hay lenguaje sin una multiplicidad no una multiplicidad estable sino una continua multiplicación de lenguajes la relación que mantienen esos múltiples lenguajes con los demás es la filología para Hamacher digamos la filología se mueve en ese ámbito donde una lengua donde un lenguaje donde una instancia lingüística aparece atravesada necesariamente por la multiplicidad por eso la idea de no autonomía de heterogeneidad aparecen como decía antes como cuestiones constitutivas en este tipo de reflexión filológica no únicamente americana no únicamente latinoamericana si pasas una más Soledad bueno acá tomaba el retomo un otro 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 pensador contemporáneo George Agamben que obviamente todos conocemos y todos leímos que ha pensado también la cuestión la cuestión filológica ha planteado ese ámbito de la reflexión filológica como un ámbito de reflexión heterogéneo y como un ámbito de reflexión que en realidad parece nombrar más bien una dispersión que un objeto concreto y acá aparece algo muy interesante y que me parece importante retomar la filología tal como la piensa Agamben retoma esa cuestión del origen replantea esa cuestión del origen pero ese origen en donde resuena esa idea de Argel que también estaba en Raúl Antelo ese origen no es un origen absoluto ni un origen transhistórico digamos sino que lo que plantea la filología que me interesa Agamben y que a mí también me interesa retomar es que el origen únicamente existe en la medida en la medida en que aparece registrado y en la medida en que aparece en que aparece reconstruido hipotéticamente a partir de herramientas concretas que son las herramientas que la filología provee entonces ese origen siempre es un origen relativo siempre se puede ir más atrás siempre se puede horadar ese origen planteando en este punto su carácter inestable entonces la filología tal como la plantea Agamben aparece como un ámbito interesante de reflexión en la medida en que permite relativizar los propios objetos y la propia dimensión constitutiva histórica de esos objetos y algo interesante también que aparece en esta pequeña página que seleccioné es la idea de que ese origen es un origen que regresa permanentemente en realidad no interesa tanto reconstruir ese origen en tanto origen sino que básicamente ese origen permanentemente continúa hablando permanentemente continúa produciendo efectos de sentido en el presente permanentemente continúa produciendo continúa estando presente y yo diría tensionando los objetos que pensamos entonces la filología implica en este sentido para Agamben algo del orden de la apertura del objeto algo del orden de lo abierto algo del orden de lo no subsumible básicamente de lo no subsumible en términos de unidad si pasás una más bueno acá retomaba simplemente otro pensador contemporáneo que retoma el concepto de filología que es Osmarete que retoma ahí ciertos planteos que estaban en Nietzsche digamos Nietzsche es en este sentido una figura de referencia en la medida en que es el filólogo el filósofo filólogo básicamente aquel que produce un saber en torno a los discursos en torno a las lenguas en torno a la dimensión genealógica de las palabras digamos el concepto de genealogía tan potente en Nietzsche en donde ahí la formación filológica de Nietzsche digamos como filólogo clásico como helenista continúa operando permanentemente y ahí en Nietzsche aparece la idea de la filología en relación con la cuestión de la vida digamos la filología implica o la filología tal como ámbito de reflexión contemporánea poner en el eje poner en el en el en el centro la cuestión de la vida y en última instancia la cuestión política de la vida diría yo digamos cómo se toca lenguaje y discurso con formas de producción histórica de la vida con formas de producción histórica de lo vital que es en última instancia como decía al comienzo también el problema glotopolítico el problema glotopolítico de la construcción histórica de las subjetividades y de las formas de gestión de la vida social en términos de discurso y en términos de lenguaje entonces simplemente lo que quería plantear es toda una zona a ver si pasas una más Soledad bueno acá está lo de Elvira que ya veíamos antes pasé una más en relación con glotopolítica pasé una más bueno yo acá les traje les preparé unas fichas mías manuscritas mi letra no es linda lo sé no es para jactarme de eso pero me resulta más fácil el manuscrito digamos y el compartir un manuscrito que armar en el sentido de una diapositiva tradicional me muevo más fácilmente con eso en esas fichas aparece la cuestión filología es un poco lo que decía antes no sabemos exactamente qué es la filología digamos y todas estas líneas de trabajo o estos autores que fui retomando no dan una respuesta a eso no nos dicen qué es la filología sin embargo nos movemos en un espacio que podemos pensar como un espacio de reflexión filológica nos movemos en ese espacio sin saber exactamente realmente qué es y donde el desafío aparece básicamente como un espacio que debe ser pensado digamos que no está ya pensado debe ser pensado repensado y reconstruido permanentemente e interesa la dispersión asociada con un nombre digamos hay varios heterogéneos objetos y líneas de trabajo que pueden subsumirse ahí en un concepto en un paraguas terminológico ámbito como es el paraguas filológico ahí en el centro yo ponía algunos nombres latinoamericanos Antel Olin Montragón Ente que aparecen con con el círculo aparecen dentro de ese de ese de ese círculo pero en tensión también con otro tipo con otro pensamiento que no es estrictamente latinoamericano ahí aparece bueno Ete Agamben Hamacher War en este punto digamos diferentes pensadores algunos nos retomamos o no pero la filología implica un campo de un campo de reflexión amplio donde pensar lo latinoamericano implica permanentemente pensar también aquello que no es latinoamericano no se trata en el sentido de un pensamiento que desdeña o que cree o que confía únicamente como si fuera una especie de 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 chauvinismo epistemológico o de o de no sé de nacionalismo epistemológico sino que todo el tiempo tiene que estar pensando también en relación con otros impulsos teóricos pero no para aplicarlos no para retomarlos y aplicarlos a los ámbitos latinoamericanos sino para construir con ellos y en diálogo con ellos y en crítica con ellos espacios de saber si pasás a la otra ficha bueno acá aparece la cuestión gloto la perspectiva gloto como 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 aparecía en el fragmento que le citaba de Arnoux que comparte con la filología el hecho de ser un campo de dispersión decía antes y ahí aparece en estos conceptos que también retomábamos no sabemos qué es la glotopolítica así como tampoco sabemos qué es la filología pero sí sabemos que nos movemos cómodamente en ese ámbito de lo gloto político porque para nosotros y para nosotras es fundamental pensar el objeto lingüístico como un objeto político en sí mismo no es que está la política en la lingüística sino pensar el objeto lingüístico como un objeto político donde la cuestión de la heterogeneidad de la que hablábamos antes de la no autonomía y de la subjetividad aparecen como cuestiones centrales si pasás a una más soledad hay una hipótesis que me parece que es interesante plantear que es como la filología aparece como una suerte de arqueología de la glotopolítica como de alguna manera ciertos problemas de ciertas cuestiones que la glotopolítica empieza a plantear en América Latina en los años 80 en la memoria filológica estaban presentes y ahí agrego filología y estilística en la ficha digamos filología en relación también con ese otro ámbito del saber que en la primera mitad del siglo XX se fue generando tanto en el ámbito francés como en el ámbito alemán digamos ustedes saben hay dos grandes líneas de la estilística una línea ligada con el trabajo de los alumnos de Saussure y básicamente de Charles Vali a que obviamente reconocemos como uno de los editores del curso de lingüística general y otra línea ligada básicamente con el trabajo de los filólogos alemanes y centralmente de Karl Fossler y de Leo Spitzer también un poco de Erich Auerbach que vienen de una serie ligada con el con el idealismo con el con el idealismo filosófico en la tradición de Croce a quien también nombraba y en la tradición también de Humboldt fuerte para Fossler y para los alemanes y de de los trabajos de Humboldt del siglo XIX que a principios del siglo XX aparecen retomados en términos de pensar la energía pensar el proceso pensar la actividad lingüística pensar la actividad lingüística implica pensar la cuestión de la subjetividad la cuestión de la subjetividad y de la construcción de la subjetividad es el gran problema de la estilística y en este sentido si yo pensaba antes que la glotopolítica se plantea como una cuestión central el problema de la construcción de los sujetos colectivos en términos de lenguaje de alguna manera en la tradición filológica y estilística esa pregunta y esa cuestión estaba por eso uno puede pensar como hay como una especie de muerte y resurrección de la filología y de la estilística esos conceptos que en algún momento aparecían como parecían ser poco potenciales o parecían estar arrumbados parecían estar de alguna manera muy fuertemente puestos en cuestión vuelven y nada se pierde en el ámbito de las tradiciones de pensamiento uno puede pensar digamos las problemáticas y los objetos vuelven y ahí también en la ficha aparece esta cuestión de la filología y la estilística como arqueologías de la glotopolítica en relación con otro objeto problemático que es América Latina entonces aparece como una tríada fuertemente imbricada la filología no sabemos qué nombra pero nos movemos bien nos podemos cómodamente en esa reflexión donde lo cultural lo histórico lo subjetivo las dimensión de la heterogeneidad aparecen como cuestiones constitutivas la glotopolítica nombra una dispersión ahí aparece la cuestión de la subjetividad como una cuestión central América Latina nombra una dispersión ¿qué es América Latina? es en gran parte un problema filológico y un problema glotopolítico que plantea el nombre mismo de América Latina ¿nos sentimos cómodos con ese nombre? ¿no nos sentimos cómodos? ¿qué tipo de debates se dan en torno a ese nombre? ¿qué tipo de 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 tensiones se dan en torno a ese nombre? la idea de la América sin nombre ¿no? que aparece en Gabriela Mistral o la la cuestión de lo indoamericano y lo latinoamericano la tensión entre entre esos conceptos ¿cómo cómo nombrar en ese punto? ¿no? entonces América Latina y no sé bien qué designa designa más bien también un ámbito de dispersión que ni siquiera es un ámbito geográfico donde empieza donde termina América Latina cuando nosotros armamos el anuario de brotopolítica el anuario hay una una foto del anuario de un poquito antes ¿o le da? acá cuando nosotros generamos el anuario de brotopolítica nos generamos un colega que seguramente conocen Mateo Niro colega amigo histórico mío de la Universidad de Buenos Aires José del Valle a quien seguramente leyeron ¿no? eso le da José del Valle que es español gallego gallego no en el sentido que le damos en Argentina de español en general sino gallego de Galicia que trabaja en la Universidad de Nueva York y Laura Villa que también es español asturiana es ella que también trabaja en la CUNI de Nueva York generamos el anuario de brotopolítica pensábamos esa cuestión de los latinoamericanos ¿no? digamos es un anuario latinoamericano de brotopolítica porque en realidad para nosotros América Latina no es un ámbito estrictamente geográfico no tiene que ver con estar del río bravo para abajo América Latina es un ámbito de reflexión que tiene que ver fundamentalmente con pensar tensiones identitarias ¿no? la identidad como una tensión la identidad como una crisis la identidad como un conflicto no es hispanoamericano sino que es latinoamericano ¿por qué no es hispanoamericano? aun cuando nosotros somos hablantes todos los cuatro somos hablantes de español no sé podría haber sido hispanoamericano no, no es hispanoamericano porque nuestra posición no es una posición hispanista o no es una posición que se identifica primariamente con lo hispánico sino que básicamente se piensa en relación con la heterogeneidad constitutiva de lo americano piensa la presencia brasileña piensa la presencia del portugués piensa la presencia de un conjunto de de tradiciones y de lenguas asociadas con lo inmigratorio piensa la cuestión de las lenguas americanas la presencia de las lenguas americanas y el término que nos pareció en ese sentido más operativo es ese concepto de lo latinoamericano pero de ninguna manera tenemos en claro dónde empieza y dónde termina eso es un punto de vista de lo latinoamericano para nosotros por lo menos para mí no quiero tampoco avanzar demasiado en cuestiones que después José o Mateo o Laura digan bueno no tanto pero yo creo que es más bien una perspectiva hay un perspectivismo latinoamericano hay un punto de vista que es el punto de vista latinoamericano donde lo no específico lo lo no lo irreconciliable lo múltiple lo conflictivo aparecen como cuestiones fundamentales si vas un poquito más adelante Soledad y voy cerrando para que haya tiempo para un diálogo con ustedes ¿no Soledad? no sé cómo querés que si sería ideal que hubiera también un diálogo porque no bueno entonces simplemente digo esto y cierro pero si querés seguir no hay problema porque esto también está interesantísimo tú decides está bien el que decide es el soberano como ya que estamos hablando de la política de los políticos no quería cuando pensaba esta cuestión de la arqueología de lo de la filología y la estilística como arqueología de los glotopolíticos ¿no? y acá en esta ficha lo que trataba de plantear es cómo esta arqueología tiene que ver con procesos que al mismo tiempo piensan lo lingüístico y lo literario como procesos absolutamente imbricados ¿no? acá hay un concepto que yo fui pensando o que a mí me resultó interesante pensar que es el concepto de hegemonía y de que es el concepto de hegemonías lingüístico-literarias donde el guión no remite a una una diferencia sino más bien remite a procesos de construcción hegemónica que al mismo tiempo son procesos de construcción hegemónica lingüísticas y literarias ¿por qué planteo la cuestión ahí de la arqueología? en principio abajo aparecen una serie de nombres propios no sé si llegan a verlos ¿verdad? en la ficha Amado Alonso ¿se lee o no? dice Amado Alonso Leopoldo Lugón algunos aparecen subrayados los que aparecen subrayados son algunos nombres que yo pensé especialmente a los que me dediqué bastante tiempo especialmente ¿no? aparece a principio aparece Amado Alonso el trabajo de Amado Alonso en la en la fundación en el impulso del Instituto de Lingüística pero Amado Alonso que es el que digamos impulsa los estudios filológicos y los estudios estilísticos al mismo tiempo en el ámbito del Instituto de Filología con políticas muy fuertes de traducción también y de generación de espacios ¿no? Amado Alonso junto con sus alumnos traduce a Sussure traduce a Fossler traduce a Valí traduce a Spitz introduce digamos toda una serie de puntos y de ámbitos de reflexión importantes no puede ser pensada no puede ser pensado solo ahí aparece por ejemplo el nombre de Lenz o sea en gran parte el trabajo de Alonso tensiona una filología anterior existente en América Latina que tenía también su presencia en Argentina que era por ejemplo el trabajo señero importante que había hecho Lenz en América Latina sobre todo en ámbito chileno entonces Alonso tiene que retomar reeditar porque lo reedita en el Instituto de filología y al mismo tiempo polemizar muy fuertemente con Lenz para marcar en ese sentido cuál es la línea constitutiva de lo hispanoamericano para Amada Alonso que tiene que ver con series donde que remiten básicamente a una autonomía de lo hispánico en relación con básicamente con la presencia con la presencia o con el potencial indígena que era tan fuerte en Lenz entonces lo que en Lenz remitía al sustrato Mapuche Alonso lo va a remitir al sustrato hispánico para y lo que hay en el fondo es una fuerte disputa política en términos de identidad al mismo tiempo Amada Alonso tensiona con el campo intelectual argentino digamos donde hay toda una serie de sujetos que intervienen y que tienen posiciones sobre las cuestiones lingüísticas filológicas y literarias que no son estrictamente las de Alonso es más que van a criticar muy fuertemente las posiciones de Alonso acá puse algunos nombres Vicente Rossi autor de Cosa de Negros un texto importante en relación con cómo se retoma la tradición de la presencia afroamericana en el Río de la Plata fundamentalmente en Uruguay y en Argentina Vicente Rossi va a ser muy crítico de la labor de Alonso en el Instituto de Lingüística él se va a pensar a sí mismo como un filólogo montonero donde ahí la cuestión de los montoneros las montoneras argentinas no sé si en Chile usan la palabra no, la hacemos de la Argentina las montoneras argentinas del siglo XIX con movimientos populares ligados con posiciones básicamente del interior del país en las guerras civiles con Buenos Aires digamos ahí la filología el filólogo montonero es una figura también fuertemente política frente al filólogo hispánico como Alonso al mismo tiempo la línea de Vicente Rossi yo ahí hice una línea que me remite a Fernando Ortiz Fernando Ortiz en Cuba Fernando Ortiz lee a Rossi cita a Rossi en el trabajo en los trabajos de Ortiz sobre las tradiciones afroamericanas en el Caribe y sobre todo en Cuba Ortiz escribe un diccionario de afrocubanismos y está interesado en la presencia de las lenguas de las lenguas afro y de la tradición afro en el español americano sobre todo en el español cubano y va a pensar toda una etimología y en este sentido una filología que reinstala la cuestión la cuestión de la presencia de esas lenguas de esas lenguas que aparecían como lenguas relegadas en gran parte el español cubano es en gran parte un español donde el eco afro aparece como como un eco en términos de sustrato y ahí tensiona también con ciertas líneas del hispanismo ¿no? por eso ahí aparece más abajo ¿podés ir de la foto? ay fíjate que esperate a ver si se puede ahí no la otra no no mira está así ah bueno más abajo porque porque ahí no y ven que dice Darío Darío ahí muy bien gracias al lado dice Enrique Sureña en realidad uno puede pensar cómo las posiciones de Fernando Ortiz tensionan también ciertas líneas de la reflexión filológica por ejemplo ciertos trabajos de Enrique Sureña sobre el español caribeño fundamentalmente y sobre el español dominicano ¿no? donde Enrique Sureña va a ver básicamente la presencia de lo hispánico por sobre la presencia de 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 las lenguas y de las tradiciones afro entonces por eso el subtítulo de la charla Soledad y compañeros y compañeras la idea de pensar la filología la filología y los debates argentinos aparecen como absolutamente imbricadas la filología americana es una filología de la tensión de la disputa y del conflicto ¿no? digamos donde aparecen muchos sujetos y sujetas que intervienen operan disputan y en ese sentido construyen objetos filológicos con una fuerte con una fuerte un fuerte potencial político por eso aparece y con esto cierro por eso también aparecen los nombres de Lugones y Rojas ahí en la posterior andala por favor para poner también un ejemplo cuando Alonso interviene también está interviniendo tensionando con el trabajo que algunos intelectuales argentinos en esos mismos años estaban llevando adelante en ámbito filológico pero no en ámbito estrictamente académico es el caso de algunos autores como Lugones y Rojas figuras absolutamente prominentes en el campo intelectual argentino de los años 20 a diferencia del joven Borges eran figuras absolutamente identificadas con una idea de escritor y de poeta nacional tanto Lugones como Rojas se sienten en la obligación de intervenir en el debate lingüístico y en el debate filológico en relación también con los objetos literarios piensen que Lugones es uno de los grandes poetas de lengua española sobre todo uno de los grandes renovadores del modernismo fuertemente ligado a Darío ahora Lugones en los años 20 está obsesionado por la etimología y está interviniendo permanentemente en el debate lingüístico a través de las páginas del diario La Nación el diario bueno más tradicional de la Argentina el diario más ligado con los sectores de la élite y del poder en la Argentina que le ofrece las páginas a Lugones del suplemento cultural para que Lugones intervenga en el debate político cultural y literario de la época y gran parte de ese debate pasa por un debate lingüístico donde Lugones va a decir bueno va a reinstalar o a reconstruir un poco imaginariamente en términos de una filología y de una etimología bastante estrambótica los presuntos orígenes griegos al principio y después básicamente árabes del léxico argentino latinoamericano general pero sobre todo argentino que era entendido por otros como un léxico ligado con las lenguas indígenas y que obviamente hoy la filología es indudable que son de procedencia indígena pero Lugones interviene y dice no, no son de procedencia indígena canoa no es de procedencia indígena eso tiene que ver con cana del latín etcétera etcétera entonces ¿qué aparece en este tipo de intervención? la idea de que la filología no es una serie cerrada es una serie abierta y es una serie fuertemente imbricada y articulada con intervenciones de tipo político Lugones en esos años está pensando básicamente en el carácter en la relación de la cultura argentina con básicamente con la cultura europea y con la tradición europea el Martín Fierro como poema épico la tradición greco-latina y provenzal medieval espejada en la tradición argentina a través del Martín Fierro etcétera etcétera ¿no? entonces lo que se va dibujando es en este punto la la filología como un campo de dispersión fuertemente político que también aparece en Rojas Rojas es de alguna manera el que impulsa la fundación del Instituto de Filología porque es el que gestiona la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires el que llama se comunica con Menéndez Pidal para fundar un Instituto de Filología en la Argentina el que propicia el que funda al mismo tiempo el Instituto de Literatura Argentina que va a estar dirigido por él durante muchos años y que va a impulsar también en la propia historia de la literatura argentina que él escribe y en otros trabajos paralelos la cuestión de la la idea de una filología americana como una filología a diferencia de la que plantea Lugones fuertemente ligada y fuertemente imbricada con la tradición indígena la idea de lo euríndico en rojas la idea de una nueva entidad que es esa Europa índica esas indias europeas que sería el nombre que sería adecuado para nuestra América digamos ahí aparece también la cuestión del debate sobre el nombre de América aparece como un debate también en términos de cuáles son los aportes lingüísticos en este punto a los que hay una filología americana debería estar presente no únicamente la tradición hispánica dice Rojas sino también las tradiciones ligadas con las lenguas indígenas y una tensión y con esto cierro soledad para que haya tiempo una tensión que se va a dar con el trabajo de los filólogos españoles como Alonso va a tener que ver básicamente con el pedido de Rojas el interés de Rojas porque el Instituto de Filología dé un mayor lugar a los estudios sobre lenguas indígenas como estaba en el proyecto original algo que él va a intentar hacer un poco por su cuenta a través del Instituto de Literatura Argentina entonces lo que se va diseñando no puedo nombrar todos los nombres ahí aparece Mariategui muy importante también pero en todo caso quizás vuelvan a la charla lo que se nombra es básicamente un espacio de dispersión esto es un poco el punto el punto de partida del tipo de trabajo que yo vengo pensando en los últimos en los últimos tiempos yo ahora me estoy centrando no hablé mucho de eso pero me estoy centrando básicamente en el trabajo de tres filólogos migrantes me interesa la idea de la filología migrante o la filología como un saber migrante y por eso me centro en Pedro Enrique Sureña en Benvenuto Terraccini filólogo italiano que residió durante un tiempo en la Argentina y en Raimundo Lida uno de los alumnos de electos de Amado Alonso que había nacido en el Imperio Ostrohúngaro que llega a la Argentina en el gran proceso inmigratorio de principios del siglo XX había nacido en un hogar judío del entonces Imperio Ostrohúngaro y que después del 46 con la ciudad del peronismo al que él se va a poner va a pasar primero al Colegio de México y después a trabajar al ámbito universitario norteamericano entonces me interesa ir recorriendo en ellos la construcción de un saber filológico en término en relación con América Latina como un saber filológico migrante esto es un poco la línea mi línea de trabajo actual no quiero seguir y abusar de vuestra paciencia no hay abuso ni nada yo lo que me lamento de todo esto y que nos ha pasado ya otras veces en este seminario es que realmente lo que tendríamos que haber hecho es generar más de una sesión porque tocaste aspectos claves Diego aspectos claves o sea partiste ahí con una serie de nombres de nombres importantísimos y de alguna manera lo que estás haciendo no sé en este momento si ya lo habías comentado en algún otro estudio o en alguna otra reflexión porque claro esa es la otra cosa también queridos míos que Diego es muy prolífico si ustedes por ejemplo lo siguen con las páginas de redes sociales en todo lo que tiene que ver con glotopolítica y él mismo en sus redes sociales hay siempre reflexiones y reflexiones nuevas van apareciendo nuevos pensamientos nuevas lecturas pero lo que veo yo es que le das una vuelta de tuerca o más que una vuelta de tuerca una complementación muy interesante a la glotopolítica y la y la unes con con la filología y eso da o sea con todo lo que acabas de presentar yo creo que estos son como los prolegómenos de de toda una reflexión de mayor aliento en donde estás dando justamente una serie de de grandes relatos dirían los los teóricos literarios postmodernos por así decirlo una serie de grandes relatos y de alguna manera un terreno en disputa pero que luego se va complementando o sea lo que hace Amado Alonso fue fundamental lo que hizo Lugones fue fundamental lo que hace Ortiz desde Cuba es fundamental y así sucesivamente entonces lamento mucho que el tiempo vuele porque yo me hubiera quedado ahí escuchando escuchando pero luego también sé que pueden haber reflexiones y algunos comentarios en torno al trabajo que hace Diego mismo en torno a la reflexión glotopolítica a la reflexión lingüística yo he venido conversando con él de una serie de puntos que él ya ha tocado pero sucintamente justamente lo que viene haciendo con Terraccini también lo que viene haciendo Diego que lo tocó en un momento en la conferencia de hoy todo lo que tiene que ver con 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 todas esas voces que nos forman parte del canon o de la gran academia o de esta torre del marfil la literatura tradicional los cancioneros los estudios folclóricos y luego también yo creo que debe ser también por tu doble nacionalidad el leer toda la cultura italiana o sea lo que has reflexionado en torno al trabajo enorme que hizo Tulio Di Mauro eso ya sería para una clase en sí no hablé mucho de Italia es verdad esta vez no hablé mucho de Italia pero ahí lo que decís es importante porque en mi formación bueno al margen de la cuestión biográfica como muchos argentinos me aprecio soy de origen italiano absoluto pero bueno en mi caso es muy cercano porque porque mi padre mismo es italiano digamos es muy cerca lo tengo muy cerca para bien o para mal no sé pero lo tengo muy cerca y también tuve la posibilidad ya desde joven de formarme en Italia porque yo me especialicé en lingüística en Argentina pero después me especialicé en Italia en lingüística bien formal digamos ahí me estaba trabajando con Guillermo Chincue que es un lingüista chumsquiano muy bueno muy importante después esa no fue mi línea de trabajo digamos pero me sirvió mucho como formativamente y después en la escuela normal superior de Pisa donde hice al mismo tiempo estudios lingüísticos y literarios pero más en áreas que son las que más trabajo yo ahora entonces ahí la figura de Terraccini a mí me resulta fascinante totalmente nos permite también reflexionar bastante sobre estas cuestiones Terraccini bienvenuto Terraccini es uno de los grandes filólogos lingüistas y críticos literarios del siglo XX italiano con percepción europea pero bueno obviamente con una fuerte presencia en su propio ámbito formativo que en 1930 es alguien formado en en la primera mitad del siglo XX por una cuestión biográfica estudia en los años de la primera guerra mundial digamos un poco antes en esos años es cuando él se recibe en 1938 en Italia en el régimen de Mussolini que en ese momento era ya aliado de Hitler decreta lo que se conocen como leyes raciales esas leyes raciales que eran una copia de la legislación alemana obligaba a los profesores y a los empleados públicos judíos a dejar su puesto de trabajo que es el caso de Terraccini Terraccini forma parte de una comunidad judía muy activa culturalmente que es la comunidad judía de Turín uno de los grandes que es donde también es Primo Levi la figura del judaísmo italiano más conocida hoy por su texto sobre Auschwitz bueno Terraccini por una cuestión de edad seguramente hubiera muerto en Auschwitz a diferencia porque era una persona grande pero como su hermano Alessandro que era matemático ya estaba instalado en la Argentina hace gestiones para que Terraccini venga a la Argentina y se instala Terraccini entre el 42 y el 47 en la ciudad de Tucumán en el norte argentino donde trabaja en la universidad pública la universidad nacional de Tucumán que en ese momento estaba dando mucho lugar a profesores intelectuales europeos muy inteligentemente tanto españoles al principio gente que venía de la guerra civil republicanos españoles que estaban buscando nuevos lugares de trabajo y posteriormente a otros europeos como es el caso de Terraccini ahora ¿qué es lo interesante de Terraccini? lo interesante de Terraccini es que Terraccini acá redefine radicalmente su ámbito de trabajo Terraccini venía trabajando básicamente en el ámbito de la lingüística histórica en Italia la dialectología claro dialectología lingüística histórica y acá por una cuestión que tiene que ver también con exigencias formativas de sus alumnos y de la universidad de Tucumán etcétera comienza a interesarse muy fuertemente por la estilística básicamente digamos hay como un giro muy fuerte que va a poner la cuestión de la estilística y la cuestión del sujeto en el centro de su actividad y cuando vuelva a Italia va a seguir siendo profesor universitario durante varios años después de la guerra y va a formar a algunos de los grandes críticos literarios María Corti César Esegre y de lingüistas también Beccaria que es un gran historiador de la lengua italiana hay grandes figuras que se forman con él y ahí la impronta latinoamericana es fuerte y es potente porque generalmente los críticos italianos que trabajan sobre Terraccini o los especialistas dicen bueno en realidad es porque allá en Argentina no había nada no tenía otra posibilidad de hacer eso y bueno cosa que a mí me parece muy dudosa en realidad acá había pero no lo digo con una cuestión de que acá había como una especie de nacionalismo argentino que no me interesa en absoluto pero lo que acá había era el trabajo muy fuerte que estaba realizando Amado Alonso y sus alumnos donde la cuestión del estilo la cuestión de la estilística la cuestión de la subjetividad aparecían como cuestiones potentes fuertes y con las que Terraccini dialoga porque Terraccini dialoga básicamente con Alonso y con el Instituto de Filología de Buenos Aires que era la institución más importante en Argentina en esos años entonces ahí me interesa cómo lo migrante tiene que ver también con fuertes redefiniciones desde el punto de vista epistemológico en la construcción de los objetos ¿entiendes? y aparece también la cuestión política en el sentido de que Terraccini empieza a hablar muy fuertemente también de libertad lingüística en esos años yo ahora edité un texto que va a salir publicado en la Universidad de Santa Fe acá en Argentina que es un breve escrito de Terraccini argentino que se llama El concepto de libertad lingüística es importante eso ¿no? porque es un concepto evidentemente político ¿no? si hay un concepto político es el concepto de libertad y él empieza a pensar la cuestión de la libertad lingüística al mismo tiempo Terraccini me permite retomar otra cuestión que es la cuestión gramsciana ¿por qué? que llegáramos a Gramsci no, no pero eso ¿por qué? porque Terraccini es un poco mayor que Gramsci pero se había formado en la misma escuela lingüística que Gramsci en la Universidad de Turín los dos se forman en la Universidad de Turín Gramsci es un poco más joven pero los dos se forman en la Universidad de Turín con la misma la misma escuela lingüística que era la escuela de Mateo Bartoli en esos años que era un lingüista dialectólogo también un gran dialectólogo un gran dialectólogo y muy crítico de la neogramática y de las posiciones ligadas con una concepción naturalista hay una concepción fuertemente culturalista y fuertemente histórica de los objetos lingüísticos esa es la formación de ellos ahora Gramsci era un tipo es uno de los grandes teóricos del siglo XX uno de los grandes pensadores del siglo XX pero era básicamente un lingüista esto ahora se conoce bastante y se vuelve bastante el tema pero no hay que olvidar eso la formación de Gramsci era la formación de un lingüista él se había formado académicamente como lingüista era alumno dialecto de Bartoli Bartoli pensaba que Gramsci iba a ser su heredero en la cátedra de lingüística de la Universidad de Turín pero Gramsci no llega a recibirse porque básicamente comienza a ser absorbido cada vez más por la militancia ¿no? entonces el activismo el activismo político ahora lo interesante es que al final de su vida cuando bueno Gramsci ustedes saben pasa largo tiempo en la cárcel donde escribe los cuadernos de la cárcel el último de los cuadernos de la cárcel el último que él llega a escribir que lo escribe entre la cárcel y el afuera porque él al final salía tenía como un régimen de salida estaba muy enfermo lo dedica íntegramente a la cuestión lingüística o sea al final de su vida él vuelve a plantear la cuestión lingüística como una cuestión central pero no es indida de su reflexión político-filosófica es parte de eso entonces digamos porque él ahí empieza a plantear la cuestión de la construcción de una lengua nacional popular digamos la idea de lo nacional popular en términos lingüísticos y la lengua como una instancia fundamental para pensar esos procesos de construcción nacional popular donde él tensiona con el purismo bueno yo quizás algunos de ustedes hayan leído mis trabajos sobre Gramsci etcétera está tensionando con el fascismo está tensionando con el purismo está retomando cierta tradición de pensamiento lingüístico dialectológico y cierta tradición de pensamiento lingüístico creado con Bartoli con Ascoli que era otra figura anterior muy fuerte muy importante donde para pensar esa nueva lengua nacional popular hay que pensar la diversidad de aportes básicamente esa lengua nacional popular no puede ser el toscano o el florentino y cerrado en una idea muy restrictiva la idea es bueno hay diferentes impulsos diferentes tendencias que de alguna manera van a confluir en la construcción de lo que se va a entender como una lengua futura Gramsci no sabe no es que es futurólogo no sabe cómo va a ser esa lengua pero en todo caso lo que percibe es que hay algo del orden de la heterogeneidad que aparece como un insuprimible y la idea del glotopolítico es tan grande o sea obviamente la palabra glotopolítica no está pero si lo que aparece es la idea de imbricación absoluta de lenguaje y política hay una frase de Gramsci bastante famosa es cada vez que se plantea la cuestión de la lengua en realidad se está planteando algo de otro orden de otro orden que es del orden de lo cultural de lo político de lo ideológico etcétera cada vez que se plantea el problema de la lengua el concepto de hegemonía que yo nombraba o que sí nombraba en mi exposición un concepto el aporte teórico más más importante de Gramsci algunos consideran algunos algunos expertos en Gramsci consideran que en realidad es un concepto que él elabora a partir del trabajo de la lingüística anterior y sobre todo el trabajo de Bartoli la idea de la articulación de lo diverso digamos como una tendencia hacia lo uno que nunca es lo uno porque el momento de la unificación absoluta no es el momento de la hegemonía es el momento del dominio total y ya ahí no hay hegemonía que valga el momento de la hegemonía es el momento de la heterogeneidad constitutiva y donde hay líneas de tendencia relativamente ligadas hacia cierta unificación que insisto nunca se logran de manera total que es un poco lo que está en el planteo lingüístico de Gramsci la idea de una lengua nacional que siempre al mismo tiempo implica algún tipo de diversidad interna de heterogeneidad interna entonces cuando Terracini vuelve a Italia en el 47 en la lección inaugural que él hace en la Universidad de Turín retomando la cátedra que había sido despojado nombra a Gramsci porque en esos años estaban editando los cuadernos de la cárcel y las cartas de la cárcel nombra a Gramsci y recuerda básicamente cómo Gramsci era básicamente un lingüista y cómo los problemas lingüísticos básicamente son al mismo tiempo problemas culturales y problemas políticos entonces ahí aparece la idea también de una arqueología de la glotopolítica la glotopolítica estaba estaba ¿entendés? estaba ahí ha estado siempre ha estado siempre mira todo lo que comentas a mí se me pone la carne de gallina yo soy muy sensible y estamos en este momento lo conversamos en algún momento estamos viviendo un momento en Chile maravilloso o sea lo que se vivió el domingo fue increíble yo sigo de alguna manera ahí reflexionando y lo que se está viviendo estos días y de hecho Diego es muy interesante lo que sucedió el domingo o sea que sea una lingüista mapuche la presidenta de la convención constitucional que sea una profesora de universidad pública y que su vicepresidente también sea un profesor de universidad pública un profesor de derecho constitucional que ha tenido un papel clave y justamente esa noche hay una foto preciosa que es de espalda de ellos dos de espalda hacia la convención constitucional que es una foto increíble que de hecho luego una artista plástica hizo un collage muy barroco pero que que están ellos mirando hacia los estudiantes que saltaron del torniquete y hacia atrás está la plaza vaquedano la ex la plaza dignidad pero la vaquedano con la estatua de vaquedano pero con la que fue la primera marcha multitudinaria que tuvimos de las tantas en el tiempo del estallido es una conjunción muy buena yo decía esto de alguna manera volvemos a Gramsci entonces pero eso es muy interesante que hayamos cerrado contigo para los que no sepan Diego ha trabajado muchísimo justamente con este Gramsci lingüista acá tengo el libro porque lo tenía acá por la duda la traducción es una edición ya agotada de los escritos sobre lenguaje no todos porque también es una dispersión esto no están todos porque siempre aparecen elementos nuevos por ejemplo ahora hay los escritos sobre lenguaje ahora se reeditó hace poco tiempo el curso de Gramsci que había hecho cuando era estudante de Bartoli el curso que él había preparado para los alumnos de la Universidad de Turín eso no lo pude considerar en este texto que también es interesante ver cuáles eran esas lecturas formativas en ese momento de un joven filólogo de un joven lingüista pero perdón claro que sea Gramsci justamente o sea y que sea lingüista o sea de alguna manera se empiezan a generar ahí unos vasos comunicantes interesantísimos me gustaría mucho porque yo seguiría hablando contigo pero a todo esto ya saben está todo redondo porque cuando Diego estaba terminando la conferencia toma de uno de estos filólogos migrantes toma el nombre de Pedro Enrique Jureña y ustedes bien saben que este curso cierra la próxima semana con un simposio y en ese simposio hay una nos vamos a volver a ver claro está la triada está la triada de quienes trabajan con historia del español de América pero también están los que trabajan a partir de este ensayo de Pedro Enrique Jureña pero también están los que trabajan con la figura misma de Pedro Enrique Jureña y toda su complejidad que justamente Diego Daniel Link que lo mencionó Diego y Grino Rojo que a todo esto está ahí de candidato de premio nacional de humanidades ojalá que bueno tenemos dos candidatos y estoy ahí con el corazón dividido porque es él y Castillo Divier que es un helenista pero también para que sepan que vamos a volver a reflexionar en torno a esto la próxima semana bueno acá están preguntando desde Marruecos cómo conseguir el libro Diego hay que moverse para reimprimirlo o no qué se puede hacer la verdad esto que queda entre nosotros se puede conseguir en academia.edu en mi perfil como el libro no se puede conseguir yo puse no está el libro porque no lo tengo el pdf en mi última versión en mi última versión puede haber errores de tipeo ¿entienden? o sea pero lo esencial está ahí lo esencial está ahí si entran a mi perfil de academia.edu yo todo lo que puedo dejar para que ustedes para que se baje lo dejo algunas cosas no puedo porque bueno las editoriales no sé pero este está entonces no está el libro en sí mismo quiero decir pero están los apuntes espero que la Universidad de Tedefuerero no me llame ahora y me obligue a bajarlo pero no creo porque la idea es que circulen así que ahí pueden conseguir material pero también insiste para que lo lo reediten porque yo creo que pero está muy difícil ahora reediten en Argentina pero no hay mucha actividad editorial ya sí porque está mira ahí te están agradeciendo yo no sé si antes de terminar alguien tiene alguna alguna consulta porque también una de las tantas líneas que queríamos conversar contigo era era todo el toda la la militancia por así decirlo que tienes en torno al lenguaje inclusivo ¿no? has trabajado mucho con eso ¿no? trabajé bastante sí 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 trabajé bastante trabajé bastante me interesa básicamente como un fenómeno de politización muy fuerte en relación con el lenguaje ¿no? entonces a mí me yo lo que lo que lo que enfatizo muy fuertemente es ese momento en que determinados colectivos intervienen muy fuertemente en el debate lingüístico personalmente no sé yo no puedo hacer futurología en realidad yo no no milito ni la E ni la X no milito nada hago lo que puedo y cuando me expreso intento ser lo más respetuoso posible en términos de la diversidad de género pero la verdad no es que milito por alguna forma particular ni me interesa mucho la cuestión de cuál es mejor peor cuál tiene más la verdad no me meto en eso no sé no me meto en eso me parece que lo más rico de la cuestión tiene que ver con que obliga a plantear fundamentalmente la cuestión política en relación con el lenguaje nos obliga a expresarnos en términos políticos en relación con el lenguaje cuando yo digo cuando muchos lingüistas dicen la gramática no tiene que ver con la política están obligados a expresarse en términos políticos eso a mí me encanta me encanta que alguien tenga que verse en la situación de decir un enunciado tan pero tan 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 discutible como que la gramática no tiene nada nada que ver con la política simplemente por ese hecho me parece un acontecimiento hermoso el lenguaje inclusivo se entiende porque obliga a replantearlo y nos obliga permanente hoy usar el masculino genérico de manera irreflexiva es complicado y a mí también me parece interesante eso me parece interesante en el sentido de no es tan natural no es tan natural que el masculino genérico sea el término para referirse tanto a sujetos masculinos como sujetos femeninos evidentemente no es tan natural por lo menos ahora o por lo menos después de la discusión esta ya no lo es ¿entiendes? por lo menos después de la discusión esta ya no lo es ya no se puede decir tan tan sencillamente eso porque ha habido un gran debate en torno a bueno señalar que pareciera ser que no es tan natural entonces o que o que no es tan apolítico ¿no? no parece ser tan apolítico pareciera que hubiera una dimensión política y fuerte entonces yo quiero aclarar eso a mí me parece que lo lo peor que se puede hacer es legislar en torno a o sea en el sentido de no sé obligar a usar el lenguaje inclusivo parece también un delirio en el sentido de y no sabemos bien qué es tampoco ¿se entiende? no sé no es ni la E ni la X ni la arroba no sé puede ser cualquier cosa en el sentido de que me parece lo que hay que hacer es sí concientizar en torno a las dimensiones que pueden hacer que el discurso porque me parece que es básicamente un problema de discurso que el discurso sea más equitativo más respetuoso más ecuánime menos violento ¿no? me parece que eso es lo importante del fenómeno o por lo menos es lo que a mí más me interesa pero yo creo que fuertemente o sintéticamente es un momento muy alto de glotopolización de lo social ¿no? donde aparte la idea de quiénes están investidos legítimamente para participar en el debate evidentemente no son únicamente los lingüistas y evidentemente lo que digan los lingüistas no tiene mucha importancia no es que alguien va a dejar de usar el lenguaje inclusivo porque la lingüista X diga que no se va a morir no sé no importa eso entonces también implica pensar los límites del saber lingüístico como un saber imperialista digo la opinión del lingüista es una más en esta ¿no? o la del gramático no sé también relativiza un poco ese lugar de lo inefable asociado con el saber lingüístico y también bueno obliga a que instituciones como la Real Academia también tengan que explicitar cuáles son sus posiciones en relación con la cuestión del género cuando alguien empieza a decir son muy respetuosos del género etcétera pero en realidad y bueno ya ahí tenemos una declaración política bien interesante ¿no? sí entonces esos fenómenos me interesan más en relación no totalmente totalmente por eso te digo o sea me acuerdo que en un primer momento ahora ha sido año 2017 los debates que empezaron no un poco antes yo creo hay un escrito emblemático de Ignacio Bosque yo creo que de alguna manera ahí despertó reflexiones en torno a por qué o luego bueno por eso la figura de Bosque es muy interesante porque es indudablemente uno de los grandes lingüistas digamos nadie pone en duda que sea uno de los grandes lingüistas del siglo XX ahora ese escrito políticamente a mí me parece muy cuestionable ¿no? digamos me parece que ahí también la cuestión de la la legitimidad que puede tener Bosque como un gran lingüista formal opera políticamente para legitimar ciertas posiciones contrarias en este caso a cierta a cierto lenguaje inclusivo para llamarlo de alguna manera ¿no? entonces ahí me interesa eso cómo se mezclan las legitimidades cómo bueno lo que se genera es la idea de esta persona absolutamente sabia en el ámbito de la lingüista de la lingüística pareciera tener más herramientas para pensar la cuestión del lenguaje inclusivo cuando en realidad me parece que no es así la verdad que me parece que no es así entonces a mí me interesó mucho ese escrito ¿no? por ejemplo en un momento tomo la cuestión de la de la constitución venezolana y la critica por el desdoblamiento y ahí me parece que también hay una cuestión fuerte ¿no es gratuito que se elija una constitución de un país latinoamericano desde una institución o hablando desde el ámbito de la Real Academia ¿no? y que se la critiquen me parece medio complicado ¿no? es como la constitución es el producto bueno ustedes lo saben ahora en Chile es el producto de muchos debates de muchos conflictos cada cosa que aparece ahí aparece como una cosa reflexionada y si los constituyentes venezolanos entendieron que la mejor forma era el desdoblamiento me parece que uno tiene que callar ante eso no importa la opinión de Bosque y no tendría por qué haberla citado me parece realmente desagradable te lo digo así me parece desagradable eso pero no porque sea Venezuela o que sea cualquier otro país digamos no por eso pero me parece un poco fuerte ¿no? y un poco contradictorio porque si está en el discurso es porque es válido o sea es medio raro pensar que fuera inválido en todo caso habría que reflexionar por qué existe ese fenómeno más que intentar invalidarlo me parece a mí humildemente ¿no? exactamente ¿por qué se da eso? justamente como esta reflexión glotopolítica claro por eso por eso quería comentarlo contigo porque de alguna manera tú lo instalaste y justamente como una reflexión una reflexión crítica una yo creo que una de las primeras veces que leí en torno a que esto es un fenómeno discursivo yo creo que fue fuiste tú hace años atrás por eso te digo es un tipo una reflexión interesantísima que ya lleva años y que y ahora vamos a ver o sea ahora empieza en Chile un momento maravilloso claro hay que ver sí plurilingüe entonces tenemos que estar ahí atentos a lo que se esté dando pero por ejemplo en relación con lo plurilingüe cuando Terracini llega a la Argentina el tipo trata de ser cooptado por el hispanismo de Alonso etcétera pero lo que observa es que la Argentina no es un país monolingüe no es un país monolingüe esto hay que decirlo no es un país monolingüe Alonso cuando escribe la sobrevalidad española de la Argentina un poco mala a principios lo que no percibe es que no está en un país monolingüe está lleno de inmigrantes que hablan otras lenguas y está lleno de gente que habla lenguas indígenas él en Tucumán empieza a trabajar con los hablantes de quichua pero hay algo que es cuando Alonso dice bueno en la variedad de Argentina cuando del río La Plata cuando se refieren a la al pasto etcétera tienen un vocabulario que parece ser más restringido que el de los campesinos españoles y bueno lo que pasa es que acá en esos años en Argentina gran parte de los campesinos eran italianos no eran españoles y los términos que usaban para designar eso eran términos obviamente de los dialectos italianos entonces el español la realidad lingüística argentina no era una realidad monolingüe o sea no puede ser pensado únicamente en términos de su pertenencia a lo hispánico hay una operación política fuerte es decir pertenece al mundo hispánico exclusivamente por lo tanto los fenómenos que se dan tengo que leerlos en relación con el español de España hay toda una operación política que tipos como Terraccini ven de otro lugar y yo creo que lo ven porque son extranjeros no hispánicos o sea porque son tipos que vienen de otra tradición lingüística y que acá se unen con sus congéneres con sus conciudadanos etcétera ¿entendés? por eso digo pero esto tiene relación con esto que decís de Chile del carácter plurilingüístico el carácter plurinacional que son cuestiones que también la Argentina debería plantearse que son exactamente las mismas cuestiones que se deberían dar y que se dan de hecho en la Argentina no es que no se dan digamos esos debates no y se siguen dando o sea tuvimos acá la Luziana por ejemplo que dio una conferencia maravillosa de lo que sucede con el español en la Argentina pero luego cuando estabas hablando de Terraccina es interesante porque Terraccina es un italiano que viene de una realidad plurilingüe totalmente interesante e intensa en la Italia no así lo que sucedió con Lenz la realidad plurilingüe alemana tuvo otro camino tuvo el camino de imponer una variedad y de hecho Lenz era defensor de la lengua española pero ojo como buen alemán y como buen lingüista era imponiendo el español él hablaba obviamente del castellano pero aprendiendo mapuche y de hecho los primeros estudios importantísimos bueno Augusta fueron de también fueron de mira acá Matías está hablando del uso del lenguaje inclusivo es interesante Matías porque Jaime basa en rigor cuando tú hablas con él en un ambiente distendido usa el femenino inclusivo él habla de otras y en un momento se relajó el domingo por ejemplo y utilizó el inclusivo femenino pero cuando está quizás en lo que dice Diego o sea esta conciencia de que tengo que utilizar también el inclusivo con E utilizar el uso analítico por así decirlo pero es interesantísimo y hay que ver también como bien dice Diego qué va a suceder ahora con esa constitución y cómo va a estar redactada claro o sea va a haber una cosa el acto de habla de Loncón el domingo partiendo en Mapudungun fue fundamental a mi juicio fundamental porque también tiene que ver con la exposición pública de las lenguas y tiene que ver con el carácter simbólico con las lenguas y me pareció también interesante lo que marcás yo también escuché el discurso y me impactó ese comienzo en Mapuche digamos el instalar simbólicamente una lengua en ese en ese espacio en ese espacio fuertemente institucional y fuertemente y fuertemente ritualizado fuertemente ritualizado ¿no? entonces nada a mí me parece que eso tiene que ver con los mundillos los múltiples mundos habitamos diferentes mundos ¿no? y está bueno que habitemos diferentes mundos y que haya en este sentido también tensiones entre los mundos ¿no? es lo que venías comentando desde el principio y de hecho acá Araceli está diciendo yo me quedé con una pregunta al principio no sé si ya se fue mi tren no creo Araceli ¿qué obstáculos metodológicos y generales encuentra en la en la imbricación literatura y lingüística en una época de hiper especialización mira está buena esa esa pregunta sí claro me parece que justamente el planteo general de la de esa filología americana tiene que ver con impugnar esa idea de especialización ¿no? digamos en el sentido de que el objeto literario es básicamente un objeto de lenguaje o sea necesariamente necesariamente aquel que se plantea el objeto literario se plantea como primera cuestión la cuestión del lenguaje con lo cual es un poco artificial pensar que existe por un lado aunque se ve institucionalmente un poco pero que existen por un lado estudios lingüísticos y por otro lado estudios literarios en el sentido de que básicamente bueno acá es un poco bartesiano lo que estoy planteando pero básicamente el objeto lingüístico el objeto literario es un objeto lingüístico y acá el nombre de Bartes no es gratuito que aparezca también porque tiene que ver con esa con esta misma con esta misma tradición ¿no? me parece que lo que lo interesante es que la filología no es esta filología americana esta idea de filología americana no se piensa en ámbito en términos de un ámbito disciplinar no es una disciplina sino es un como decía yo al principio es un campo de saber con lo cual tampoco está asociado la cuestión metodológica no está asociado a una metodología no está asociado estrictamente a una metodología sino básicamente está relacionado o asociado a un modo de lectura también hay una tradición en esto acá pienso en Leo Spitzer yo pensé mucho en Leo Spitzer en estos últimos años básicamente por esta idea de filólogo migrante Terrachini está muy ligado con Spitzer porque Spitzer se va a Turquía expulsado de Alemania por su condición de judío después va a Estados Unidos Terrachini se escribe con Spitzer desde Tucumán dice que Spitzer es el tipo que siente más cercano etcétera en un texto para mí precioso para nosotros y nosotras que es lingüística se llama lingüística historia literaria justamente editado por Gredos cuando le preguntan hay muchas cosas interesantes en el texto en principio cuando le preguntan por el método él no puede disociarlo de la vida el método digamos el método tiene que ver con la arlemnis tiene que ver con la vivencia no puedo disociarlo de la vida y él dice bueno para pensar como leo tengo que pensarme como austríaco como bienes en relación con la biena de principio del siglo en relación con como un bienes se relaciona con la cultura francesa mucho más fluidamente que un alemán tradicional para por lo menos una mirada de Spitzer cómo estaba la presencia latina no como Austria es un país con relación con Italia con España cuestiones históricas y dice bueno yo qué sé yo no puedo salir si tengo que pensar el método tengo que pensar en eso y cuando una estudiante norteamericana porque cuando va a Estados Unidos también le pregunta insiste bueno cómo hago para leer cómo leo usted le pregunta Spitzer y Spitzer no sé no te puedo decir cómo hacer lo cita el intercambio pistolano en la carta lo que te digo es que lo que hay que hacer es leer y releer todo el tiempo o sea si hay un método ese método está ligado con la lectura atenta digamos la lectura y la relectura como como una cercanía y una escucha del texto es algo muy lindo que dice otro filólogo que yo quiero mucho que es San Franco Contini un filólogo italiano importante dentista importante que habla y la filología lo que hace es auscultar el texto y parte de una experiencia formativa se lee desde donde y también es lo que dice Bartes en SZ cuando habla de los códigos se lee desde una serie de códigos que tienen que ver con lo que yo ya leí antes con mis experiencias anteriores etcétera por lo tanto lo que yo lea dice Bartes en Sarracín o lo que Spitzer lea en Cervantes no va a ser lo que vos leas en Sarracín y lo que vos leas en Cervantes porque esas Erlebnis como diría Spitzer son irreductibles no son absolutamente homogéneas entonces ahí otra vez aparece la cuestión de los mundos los mundillos los distintos mundos que se habitan etcétera interesa tu perspectiva de interconectar diversas ramas del saber bajo los conceptos de filología o glotopolítica entendidos en un sentido muy amplio supongo que tiene que ver con lo que solemos llamar interdisciplinariedad o carácter interdisciplinario sí claro tiene que ver con eso pero sale también del marco estrictamente institucional y esto estaba en la cita que hacía de Mondragón al principio de Rafael Mondragón nuestros filólogos no siempre fueron filólogos inscriptos en un ámbito institucional y en un ámbito disciplinar muchas veces fueron filólogos a la Bartola bueno es el caso de Lugones es el caso de Gramsci en Italia también que no llega nunca a ser un lingüista formado y a trabajar en una universidad entonces si bien yo creo que hay una afinidad Sebastián con con esta idea de lo interdisciplinario obviamente hay una afinidad con eso pero da un paso más porque no necesariamente piensa en ámbitos institucionales como ámbitos propios o en ámbitos académicos como ámbitos propios le interesa también cómo hay una producción de un saber filológico que tiene que ver con prácticas comunitarias que tiene que ver con prácticas sociales por ejemplo hay todo un saber en torno al lenguaje inclusivo ya que hablamos de lenguaje inclusivo que fue generado en la propia militancia y en la propia práctica no fue generado en el ámbito institucional no es que los lingüistas o los analistas del discurso tuvieron que elaborar algo no importa lo que decía antes no importa tanto eso porque en la propia práctica en la propia praxis se fueron generando redes conceptuales que son altamente sugestivas y que intervienen muy potentemente en lo que tendemos hoy como lenguaje inclusivo totalmente de hecho el mismo Sebastián yo creo que es un filólogo migrante él como español catalano hablante y dice también me alegra saludarte en vivo he colaborado para el próximo número de la anuario glotopolítica con la traducción del ruso que hice con Lidia Becker porque Sebastián también es políglota habla rumano habla alemán ruso bueno catalán español así que sí sí les digo bueno el anuario estamos porque quizás les interese la información el anuario del que hablé en un momento está el número 4 miragrosamente llegamos al número 4 porque es todo con esfuerzo nuestro no hay plata o sea todo el esfuerzo que ponemos va no únicamente nosotros 4 José Laura Matillo sino la gente que colabora entre ellos Sebastián y Lidia Becker que colabora en este caso con la sección de traducción y en breve va a estar el número 4 después yo lo voy a hacer circular cuando esté obviamente por redes los puedo invitar también al observatorio de Glotopolítica que pueden pedir integrarse a él en Facebook que es básicamente el espacio que usamos para interactuar donde todo este conjunto de cuestiones y de debates van aflorando me parece un espacio no porque lo haya fundado yo pero me parece un espacio bastante rico por los aportes básicamente y también nos permite ver por dónde pasa el debate por ejemplo la cuestión del lenguaje inclusivo apareció con fuerza hace un tiempo antes había aparecido la cuestión era mucho más importante la cuestión de las lenguas indígenas cuando fundamos era todavía la cuestión del lenguaje si bien pero no era el debate tan álgido entonces como después cayó un poco la cuestión del lenguaje inclusivo como debate público ahora volvió con fuerza porque en la Argentina en Chile en España en Francia en diferentes lugares hubo una embestida académica muy fuerte contra ese lenguaje inclusivo por eso volvió el debate entonces tampoco nosotros lo programamos eso vamos alojando lo que los propios miembros del observatorio van compartiendo y planteando como temas de debate en el espacio entonces los quiero invitar especialmente bueno Soledad participa mucho desde Chile Darío Rojas participa mucho también desde Chile tenemos como me parece mucha afinidad con el como decía al principio yo pienso que ahí el diálogo que tenemos fluido con algunos países o algunos ámbitos como el ámbito chileno es significativo por algún motivo es muy significativo se da más con algunos ámbitos que con otros por otro lado en el anuario hay una memoria también ligada con la tradición filológica porque el anuario se generó básicamente en diálogo entre Buenos Aires y Nueva York que un poco tiene que ver con el trabajo de Amado Alonso y de Onís en los años no es porque nosotros los que creamos eso tiene que ver con la memoria presente como estos grandes filólogos y críticos literarios los dos ¿no? porque piensen que Alonso escribe un texto magnífico sobre Neruda en 40 cuando Alonso escribe sobre Neruda en el 40 Neruda no era Neruda digamos está escribiendo sobre un tipo muy joven sobre un poeta joven está dándole un lugar importantísimo a un poeta hiper contemporáneo o sea todavía no había publicado el canto general Neruda y esto es hermoso digamos que el gran filólogo uno de los grandes filólogos del siglo XX considere que lo estrictamente contemporáneo es un objeto hiperinteresante para trabajar ¿no? para pensar no desdeñar el presente esa es la tradición filológico y estirística más rica y más fuerte de esa tradición llegada por ejemplo con Alonso ¿no? entonces nada en el anuario está el eco de de esa dispersión filológica de estos alumnos de Menéndez Pidal que se van algunos hacia Argentina otros hacia Estados Unidos algunos por el Caribe etcétera ¿no? Interesantísimo y no he querido tocar pero es por su que Diego no he querido tocar el diccionario latinoamericano porque el curso que voy a dar el próximo semestre es justamente de lexicología y lexicografía y quiero armar un seminario similar y ahí estás invitadísimo para que hables del diccionario latinoamericano mira te está preguntando Estela nuestra querida amiga Estela Peralta desde Paraguay Diego ¿podés explicar lo latinoamericano? me quedó lo de identidad como conflicto Sí latinoamericano a ver es un término complejo en el sentido es un término polémico es un término que en realidad implica una tensión con otras posiciones ¿no? porque está la tensión con lo hispano con lo hispánico ahora el latinoamericano no es que niega lo hispánico ¿no? no es que niega la huella o la importancia que tiene el español o la lengua española en América en América porque obviamente es mi lengua es la lengua de todos los que hacemos en los latinoamericanos y es en ese sentido nada no es que hay una posición tensionante en relación a la lengua pero sí hay una relación tensionante en relación con ciertas políticas hispánicas o panhispánicas por eso nosotros nos pensamos como latinoamericanos aún bueno en el caso mío en el caso de Mateo nacimos en América Latina y operamos desde América Latina no es el caso de José ni de Laura que son españoles que operan desde Nueva York pero la posición y los objetos que estudian no necesariamente son latinoamericanos pero la posición es una posición la idea de una posición crítica en relación con determinadas tradiciones ahora latinoamericano tensiona también con indoamericano ¿no? entonces en ese punto también para nosotros es un problema por eso deseamos esta idea que que retomaba Estela ¿no? Peralta es Estela ¿no? sí Estela de esta cuestión de la identidad como conflicto de ser latinoamericanos plantear un conflicto es necesariamente plantear plantear una tensión y es también pensarse en términos de una posición no geográfica ¿no? y no no geográfica y no cerrada a una determinada lengua básicamente si bien el español o el castellano como queramos llamarlos es fundamental también nosotros tenemos la necesidad de pensarnos en relación con el portugués en relación con las lenguas indígenas en relación con las lenguas migratorias presentes en América Latina en relación con la tradición afro etcétera etcétera que el concepto de tradicional por lo menos del hispánico tal vez no sea tan sensible a esos a esos elementos entonces pensar lo latinoamericano también implica pensar en una complejidad en términos de construcción de los saberes donde lo institucional es importante pero donde las tradiciones ligadas con ciertas prácticas ciertas luchas ciertas dinámicas sociales propias de lo latinoamericano o propias de esta parte del mundo son absolutamente determinantes también en relación por ejemplo con por ejemplo en relación con las lenguas indígenas los saberes sobre las lenguas indígenas la producción de un saber sobre las lenguas indígenas que tiene que ver con la propia práctica política o con las minorías de género en relación con debates sobre género y lengua lenguaje inclusivo etcétera etcétera esa posición latinoamericana es una posición también compleja desde el punto de vista institucional la filología latinoamericana existe en la institución académica pero también existe fuera de ella y también en relación con la especialización no necesariamente es un filólogo especializado por eso la figura de Ortiz por ejemplo la figura de Lugones la propia figura de Rojas la figura de Vicente Rossi la figura de María Teguica que bueno no me detuve demasiado en él pero también es una figura potente en este sentido implica también posiciones sobre lenguas sobre textos sobre prácticas de lectura que van más allá de la inserción institucional entonces ese ámbito latinoamericano también es un ámbito complejo desde el punto de vista de la construcción de los saberes de los modos en los que construyen los saberes a mí lo que me encanta es cerrar este seminario justamente con esta reflexión porque todas las sesiones que hemos tenido Diego de alguna manera llegan a eso llegan a la complejidad que es estudiar el español hablado en América entonces el cierre que justamente sea con con esta reflexión que es una reflexión que va más allá de lo estrictamente lingüístico es una reflexión de alguna manera pan humanista llegar a ello de alguna manera me motiva mucho más en esta senda de seguir con esta variedad con esta heterogeneidad con esta tensión con este conflicto pero desde un punto de vista positivo no se olviden queridos queridas querides que la idea es sacar una publicación de todo esto les voy a ir comentando es decir tengo ahí de alguna manera ya atados a los participantes espero que tengan tiempo tú mismo Diego lo que acabas de comentar hoy día para mí es fundamental porque de alguna manera es una fuerte una suerte de de refundación de esta reflexión de los glotopolíticos desde un punto de vista latinoamericano pero pero eso porque miren yo ahora tengo clases con mi grupo pero estamos imagínense 35 minutos que esto estaba demasiado interesante insisto daba para mucho más y yo creo que a todos nos pasó que nos entretuvimos muchísimo y aprendimos muchísimo y nada Diego querido te estaremos viendo la próxima semana y no sé si te veo mañana porque mañana tenemos la ah nos vemos todo el tiempo nos vemos todo el tiempo la creación ah vos tenés el libro si muy bien todavía el objeto no lo tengo si bueno ojalá que nos vemos mañana voy a hacer lo posible porque a veces no puedo estar en todos las cosas pero obviamente lo más probable es que sí este si tienes que estar les quiero agradecer les agradezco profundamente la invitación la posibilidad de compartir estas líneas de trabajo con ustedes y sobre todo el diálogo me parece que más allá de lo que pueda decir uno u otro en este caso yo siempre lo más por lo menos para mí lo más intenso lo más imprevisto lo más tensionante en un sentido también de estimulación de estímulo para todo esto es el el diálogo y el debate y las aperturas que podamos tener de modo que bueno les agradezco profundamente y espero reencontrarlas voy a hacerle un video genérico que me encanta reencontrarlas a todas ojalá personalmente pero al menos por por estos medios electrónicos así que bueno un placer enorme abrazo querido Diego y seguro bueno nos vemos con Pedro Enrique Jureña la próxima semana y me voy muy contenta querido cerramos acá no me van a decir que es un cierre maravilloso este del seminario internacional y el grupo mío si les parece cerramos esta sesión porque veo ahí a Matías veo a Antonia veo a Diego veo a la Tati cierro voy al baño y en cinco minutos abro otra sesión que nos vamos ahí a reflexionar en torno al español de Chile abrazo a todos gracias